Multitud de personas, familiares, amigos y delegación de la Policía Nacional asistieron a las honras funebres del Intendente Eiter de Jesús Osorio Jaramillo, adscrito a la institución en el municipio de La Tebaida y quien en la medianoche del domingo anterior sufrió un fatal accidente vial en el Alto Barragán en la vía que conduce a Caicedonia. Cuando se movilizaba en una moto Honda, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Sentinela del Valle llegaron hasta el lugar de los acontecimientos con el propósito de auxiliar al oficial accidentado, pero infortunadamente el señor Osorio Jaramillo había fallecido de manera instantánea. Las comunidades de Caicedonia y de La Tebaida, que conocieron de cerca la gran labor que desempeñaba la Intendente, están sorprendidas por su deceso, destacando su trabajo alentador y amable alrededor de las acciones dirigidas hacia los ciudadanos del municipio quindiano.